Mañana de nuevo van a subir las temperaturas, los avisos por calor se trasladan a buena parte del éximo norte peninsular, pero ya el miércoles hablaremos de valores máximos nunca antes vistos. Por encima de los 45-46 grados se pueden quedar los termómetros a partir del mediodía en Andalucía, los 44 en Extremadura, en Castilla-La Mancha, los 43 aquí en la capital y superando la línea de los 41 en regiones del éximo norte peninsular. En Bilbao pueden alcanzar esa cifra, al igual que en regiones de León, de Burgos y de Palencia. Sí. Gracias.